Soy Paula, una estudiante extranjera que está haciendo un proyecto sobre la isla de Pascua y el tema de la ley de inmigración. Y su impacto, el efecto que tendrá sobre la isla de Pascua, los isleños, los pascuenses y los rapaní. Entonces, cuéntame un poco sobre cuáles organizaciones están involucradas en la ley de inmigración y que tienen una voz en cómo se va a diseñar. Bueno, esto hace más o menos como 10 años atrás, la ley de inmigración lo partió creándolo el Parlamento Rapanol por la necesidad de que teníamos un problema súper grave que estaba ocurriendo en la isla hace 10 años atrás y mirando a mediano o corto plazo el impacto grande, si no se aprueba una ley de inmigración para poder controlar la cantidad de gente masiva que entra a la isla y que se queda. Y la calidad también de la gente de la isla que está entrando, que no es de un muy buena, digamos, en el buen decir de la palabra, que son personas que van a hacer el bien, que no van a destruir una cultura, el pensamiento, la forma de vivir los rapaní. Entonces, dado bajo esta necesidad, el Parlamento parte creando y trabajando sobre este proyecto ley de inmigración y con los años después se hizo cargo el movimiento de mujeres de Rapanuel que se llama Maquenubie y ellos tomaron este trabajo y continuaron con el trabajo de inmigración de este proyecto y de lo cual estuvo durmiendo muchos años adentro del Congreso y cuando ocurre en el 2010 un movimiento muy muy fuerte donde el pueblo se levantó a exigir muchas cosas al gobierno y cosas que, digamos, el Estado se comprometió en algún momento hacia el pueblo por ejemplo, solucionó el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de las tierras principalmente. Entonces, en el 2010 hay un movimiento súper fuerte, una revolución prácticamente y vuelve a salir a flote el tema de la ley de inmigración que está durmiendo. ¿Y cuáles son las organizaciones que están involucradas en eso? O sea, dijiste la ley de la mujer, la del Congreso, el Parlamento Rapanui, el Estado chileno, ¿quién más está...? Yo parto diciendo las organizaciones más que nada, las cabezas, ¿quiénes fueron las cabezas que partieron proponiendo esta ley de inmigración? Estamos hablando del Parlamento Rapanui y después con el tiempo siguió Maquenu Vie de Rapanui y con el tiempo se fueron uniendo otras organizaciones, por ejemplo, dentro de ellas se unió comunidades de varias familias que son las numerosas, los tukutukis, las comunidades de los pacaratis, organizaciones de los pescadores, organizaciones de jóvenes, CAARA, hay muchas organizaciones que se sumaron a ver, debido al impacto y a la gravedad de todos los problemas que nos causaron sin haber habido una ley que pudiera controlar esta situación. Y de todas estas organizaciones, la organización o los grupos que de verdad tienen más influencia en cómo se diseña la ley, ¿cuáles son? Maquenu Vie, sí, el Estado chileno. Maquenu Vie, tomado de la mano con el Parlamento, pero más Maquenu Vie que un movimiento de puras mujeres con el Estado. Y estamos hablando de que ahí está involucrado también el gobierno local. Y estamos hablando de la gobernadora, está el alcalde, está el Consejo de Ancianos y otras entidades gubernamentales. Estamos con las bienes nacionales. ¿Y entonces crees que hay suficiente representación en el proceso de parte de Rapanui? Es que, de hecho, para crear este proyecto de ley, se hizo un trabajo arduo, un trabajo de muchos años, donde cada Rapanui salió a las casas a entrevistar y a preguntar a las familias, a los Rapanui, si estaban de acuerdo a una ley de migración o no. Entonces, había un porcentaje elevadísimo donde estaban exigiendo y pidiendo por favor que era necesaria una ley de migración. Entonces, este tema de la ley de migración continúa y con la misma fuerza como partió hace muchos años atrás. Si el problema no pasa por nosotros, por los Rapanui, el problema está pasando acá con el gobierno, con los parlamentarios. ¿Qué es esto?